Bien, Gerber Cabrera, pues entraste al partido, la pelota le dijo al portero, no papito, aquí viene Gerber, me voy para adentro. ¿Cómo estás, Pau? Mucho gusto verte. Gracias. Un debut, digo yo, soñado. Teníamos tiempo retirado de la cancha. Creo que regresar con un gol en lo plano individual es bueno, acumular minutos, acumular confianza. Pero en el plano grupal creo que al final no sirvió porque acumulamos una derrota, pero el equipo creo que va en buena forma, terminamos con una buena actitud, corriéndola, peleándola, que creo que si seguimos así vamos por un buen camino. Siento que en el segundo tiempo los cambios ayudaron a este equipo, creo que esa es cuestión del profe, pero creo que en el primer tiempo los que entraron en el segundo, creo que este hubiera sido diferente el partido. Sí, entramos más fresquecitos, entramos a darle dinámica al equipo, que eso es lo que ocupábamos. Teníamos que presionar al Estelí arriba para no dejarlo salir cómodamente. El Estelí, si lo presionamos arriba, lo incomodamos totalmente y se vio errores en salida. Presionar al portero, que es virtud mía, que yo toda pelota peleo, entonces tuve que aflojar y un regalo. Bueno, pues felicidades por tu primer gol en Inga Primera y los que también por Balón Inga, como siempre. ¿Qué me les dices? ¿Qué te espera de Herbert Cabrera ahora con el Juventus? Saludos para toda esa gente, siempre el sacrificio de mi persona, siempre el amor, la pasión por este deporte y sin dudamente goles. Góles. Gracias Herbert.